Ethan era el niño más inteligente de 12 años que he conocido. Incluso mi esposa, que es doctora, venía a verlo de vez en cuando. Estaba fascinada con él. Ella trabajaba con muchos niños genios. De acuerdo con los registros de su escuela, su primer golpe de genialidad fue cuando estaba en segundo grado, cuando multiplicó números de tres dígitos en su cabeza, mientras los otros niños todavía estaban aprendiendo a sumar con los dedos. Siempre le han fascinado las matemáticas. Su área favorita era el de las probabilidades, algo que todavía no estaba en su programa de estudios. Su maestra inmediatamente solicitó a los padres de Ethan que consideraran hacer que Ethan se salte a algunos grados, tal vez incluso tomar algunas pruebas para ver si era un genio. Los Jones estaban completamente en contra de esas ideas. Solo pensaron que sería demasiado trabajo en sus vidas ya agitadas. Sin embargo, la absoluta falta de atención o amor de los padres de Ethan no es la razón por la cual él está en mi oficina, todos los días a las 4 de la tarde. Francamente, no creo que siquiera eso le moleste. Tampoco es muy popular en la escuela, considerando que ningún niño quiere ser amigo de un sabelotodo que podría predecir el resultado de un juego usando probabilidades. Su falta de amigos tampoco es la razón por la que es mi paciente. Me enviaron a Ethan porque era el único presente en una escena de crimen, cuando su niñera Christine, de 19 años, fue brutalmente asesinada por un asesino en serie que había escapado de la cárcel hace un par de semanas y estaba en una ola de asesinatos vengándose de la sociedad. Bueno, él no era exactamente un testigo, porque mientras la cabeza de Christine estaba siendo destruida con un martillo, Ethan estaba demasiado ocupado contando las baldosas en el piso del baño. Realmente fue desafortunado, pero el destino diría que Christine cumplió con el patrón de las víctimas anteriores del asesino en serie. Los Jones regresaron a casa con un cadáver ensangrentado en medio de la sala de estar y su niño sentado en la silla del comedor jugando con su iPad. Fue la señora Jones la que creyó que su hijo necesitaba un psiquiatra, dado que Dios sabe lo que pudo haber presenciado esa noche. Ella quería asegurarse de que él todavía fuera normal y no fuese una molestia. Mis sesiones con Ethan realmente no han sido tan fructíferas. Traté de mantener la conversación muchas veces, pero todo lo que obtuve a cambio fueron algunos encogimientos de hombros y tal vez un sí poco entusiasta de vez en cuando. Hoy, sin embargo, decidí ser más directo y hablar sobre esa horrible noche. Era un momento oscuro para toda la ciudad. Ya sabes, dije. La policía no lo vio venir. Nadie lo hizo. ¿Cuáles eran las probabilidades? Yo lo sabía. Me respondió una voz, tres palabras. Eso fue un gran avance para mí. ¿A qué te refieres, Ethan? Le pregunté. Había visto al hombre venir a nuestra casa y mirarnos todas las noches durante una semana, dijo Ethan. ¿Qué hombre? Volví a preguntar. El hombre malo que mató a Christine. Lo veía desde la ventana del dormitorio. Sabía que la policía lo buscaba. Lo vi en las noticias y sabía que iba a hacer algo malo. También sabía que lo iba a hacer un martes o un miércoles, porque es cuando mamá y papá no vuelven a casa por mucho tiempo. Las probabilidades eran de dos días en siete, un 28,57% de que ocurra en esa semana. Sentí un escalofrío que bajaba por mi columna vertebral. Era peculiar ver a un niño hablar sobre tal evento sin siquiera mostrar expresión alguna. ¿Por qué? Le dije. ¿Por qué no dijiste nada? Podrías haberle salvado la vida. A Christine nunca le gustó cuando hablé de matemáticas. Ella me dijo que era raro, respondió Ethan. Además, quería ver si tenía razón. Esta es la tercera vez que la tengo. Tres es un bonito número, pero contando a la doctora que siempre te acompaña, probablemente hoy sea en cuatro. ¡Suscríbete al canal!